Adicionalmente se ha sostenido que el punto de origen de la domesticación del cacao se encontraba entre México, Guatemala y Honduras. No obstante, estudios recientes demuestran que tiene su punto de origen en la provincia de Zamora, Chinchipe, donde se ha utilizado por más de 5.000 años. Veamos. Los primeros registros del cacao nacional datan de 5.300 años atrás. En la provincia de Zamora, Chinchipe, un grupo de arqueólogos explicó que los nativos domesticaron la planta para su consumo. Ahí se evidenció que existía. Una sorpresa muy grande encontrar los vestigios de una antigua civilización, tan antigua como Valdivia, inclusive contemporánea con Valdivia de la costa del Pacífico. En esta zona donde nunca se habían hecho estudios, se abre una caja de Pandora y sale una serie de evidencias, como por ejemplo el cultivo del cacao. En este centro arqueológico en Santa Ana, en el Cantón Palanda, aquí en estas excavaciones, en donde se encontró y evidenció que el origen del cacao se da en la cuenca del río Mayo, en Zamora, Chinchipe, en Ecuador. Por las muestras encontradas, por las pruebas arqueológicas, como dije anteriormente, pues el almidón, más esa mazorca de cacao hecha en piedra, que ellos la trabajaron, ellos la tallaron. Mucho se ha hablado de su verdadero origen. Se decía que era en México, pero los últimos estudios de hace más de 10 años revelan que no era así. Aquí ha sido el origen del cacao y desde aquí se fue el cacao expandiéndose hacia el norte, hacia el sur, Mesoamérica, México. Esta es la historia, pero ¿cuáles son sus derivados? Podemos probar el licor del cacao, el cacao en polvo y las deliciosas barras de chocolate gourmet. Este producto es que tiene una serie de antioxidantes que ayudan a los beneficios de la salud de las personas, ayudan también a evitar lo que son las enfermedades cardíacas. Para lograr este producto de calidad, el cacao pasa por un proceso de secado de madera artesanal, luego por una máquina y posteriormente a las marquesinas, a una temperatura de 40 grados, en donde se elige el mejor grano. Producto de bebidas hidratantes con productos nativos de la zona. En Zamora Chinchipe informó Marcela Constante.